... Muy estimadas representantes de las Madres de la Plaza de Mayo, queridos colegas, el Parlamento Europeo creó el Premio Saharoff para la Libertad Intelectual para dotarlo a aquellas organizaciones que con coraje y decisión luchan por los derechos humanos y los valores de una sociedad democrática. Las personas que reciben este premio deben servir de ejemplo y aliento para todos los hombres de este mundo, porque en condiciones difíciles defienden un orden mundial, con el principio de democracia y libertades fundamentales de los ciudadanos. Desde su creación, la Comunidad Europea siempre ha defendido los derechos humanos en el marco de una sociedad democrática y los ha considerado como elemento fundamental. Este principio es parte irrenunciable de la identidad de la Comunidad Europea. En representación de todas las Madres Argentinas que desde la fundación de la Organización de las Madres de la Plaza de Mayo llaman la atención del mundo a estos acontecimientos dolorosos que a todos nos han conmovido, han hecho gala de un gran coraje y por su perseverancia realmente consiguieron un cambio de la situación terrible. Desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983, la República de Argentina, que antes tenía una larga tradición democrática, vivía bajo el lugo de una dictadura militar sangrienta, un periodo dolorosísimo de su historia. En este tiempo del terrorismo estatal de las juntas militares hubo una gran disatisfacción entre la población que fue reprimida por la fuerza y se creó un régimen de terror. Los que se oponían al régimen fueron oprimidos sin tener en cuenta sus derechos. Un número inimaginable de personas desapareció sin dejar huele alguna. En la época más oscura de la represión, la opinión pública del mundo tomó nota de unas mujeres que tenían el coraje de enfrentarse al opresor para llamar la atención sobre la desaparición de sus hijos y familiares. Y antes de entregar el premio quisiera dirigirme a la presidenta de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, la señora Bonacidi, que nos dirija la palabra. Señor Presidente, el Parlamento Europeo, señores miembros, este premio que nos honra, lo recibimos en nombre de nuestros hijos que fueron los primeros que lucharon por la libertad. y lo queremos compartir con todos aquellos que creyeron en nuestra lucha y que hoy nos están acompañando muchos de ellos en esta sala. A las mujeres holandesas, que fueron las primeras que se formaron en un grupo de apoyo, que están allí presentes. A las mujeres que en Francia formaron el grupo Solma, a todos los grupos de apoyo y a todos y a cada uno de los que creyeron en nuestra lucha con ellos, queremos compartir este premio. Momentos difíciles se viven en mi país hoy. Las madres hemos luchado 15 años, más de 15 años, yendo cada jueves a la plaza. Hoy, a esta hora, en este momento, nuestras compañeras están marchando allí en Argentina y nosotras aquí, en esto que es también un círculo, nos sentimos como marchando, marchando hacia un futuro que queremos mejor y por el cual estamos luchando. En mi país hay muchas cosas para hacer. Nuestros hijos no los vamos a recuperar, pero los queremos, los sentimos vivos, los sentimos vivos porque ellos nos marcaron un camino de solidaridad y de lucha. Sentimos que nuestros hijos nos impulsan cada día para que cada vez seamos más fuertes, para que no abandonemos. Mucha gente se pregunta qué hacemos las madres ahora en la plaza. Las madres queremos que nuestra juventud haga política, que sienta que cada acción es necesaria, que luche para transformar un sistema muy oprobioso que nos aplasta, un sistema que nos deja sin trabajo, un sistema que nos deja sin educación, un sistema donde no tenemos salud. Todo el año hemos hecho talleres en defensa de la educación, de la salud pública, en defensa de la prensa libre, en defensa del nuevo sindicalismo. Hemos hecho talleres con los jóvenes estudiantes que no quieren que arancelen en la universidad porque si no, no van a poder estudiar. Trabajamos permanentemente junto a todos aquellos hombres de nuestro país que hacen paros o huelgas solamente para pedir trabajo. En mi país hay una gran necesidad y una gran falta de trabajo. Las madres consideramos que la falta de trabajo, la falta de vivienda, es una violación impresionante a los derechos humanos. Queremos unir las faltas de vivienda y de trabajo y de salud y de educación a la lucha nuestra. Porque si bien es cierto que las madres nos unimos para buscar a nuestros hijos desaparecidos y que nuestros hijos nos hicieron desaparecer para aplicar un plan económico tremendamente terrible, también es cierto que hoy se muere un niño cada 20 minutos de hambre y 36 por día por falta de atención médica. Por eso consideramos que esas son violaciones tremendas a los derechos humanos. Y que mientras haya un solo hombre que no tenga trabajo y no tenga vivienda, y mientras haya una sola mujer que cuando va a parir un hijo no sabe si va a vivir o va a morir, las madres vamos a seguir marchando en la plaza. Esa plaza que nos vio nacer en momentos terribles y difíciles, esa plaza en la que fuimos tantas veces detenidas, esa plaza donde desaparecieron nuestras compañeras, las creadoras del movimiento, y en este momento quiero dedicarles el premio también a ellas. Azucena Villaflor de Devincenti, Esther Valesino de Cariaga, y Mari Ponce, tres madres que fueron hechas desaparecer por buscar a sus hijos y que no sabemos más nada tampoco de ellas. Cada vez tenemos más razones para estar en la plaza, y cada vez necesitamos más de ustedes. Gracias, muchas gracias por habernos dado este premio que nos refuerza y nos compromete, nos compromete con la lucha cada vez más. Nosotras queremos y pretendemos que la lucha por la vida, contra la muerte y a pesar de la muerte, no tenga fronteras y que sea por encima de las razas y de las religiones, que la vida es lo más importante en el ser humano y que parece que se olvida en nuestros países. Y se olvida en nuestros países porque la represión continúa, porque los represores ocupan cargos, porque los asesinos de la comisaría siguen estando en las comisarías asesinando a muchos jóvenes hoy. Recibir este premio, como dije antes, nos compromete. Nos compromete con cada joven en la Argentina que nos sigue y que ve en nosotras una pequeña lucecita porque queremos mostrarles que hacer política con principios y con ética es una hermosa cosa, es la acción mejor del hombre. Queremos que la juventud tenga entusiasmo, que se organice, que defienda lo que quiere porque en este momento parece que los jóvenes están un poco cansados y un poco hartos de que los traicionen y de que los vendan al mejor postor y que siempre sea su sangre la que se derrama y la que se pierde. Las madres hacemos una lucha no violenta, pero muy fuerte, llena de principios, esas que nos unieron la primera vez por nuestros hijos desaparecidos, que hoy, después de 15 años, tienen 15 años más. Le dimos 15 años más de vida. Para nosotras no hay reparación posible, no hay dinero para pagar esto. La única reparación es que alguna vez la justicia ponga en prisión a los asesinos. Y para eso, lenta, pero insistentemente, seguimos trabajando. Cada momento llegan denuncias a nuestra casa, donde están, donde viven, quién les paga sueldo. Y esto lo vamos reuniendo. El año pasado entraron tres veces a nuestra casa, rompieron y destrozaron todos los servicios de inteligencia. y volvimos a empezar y volvimos a recoger las denuncias, todo lo que nos habían robado, gracias a la solidaridad. Somos muy empeñosas en lo que hacemos. Somos radicalizadas e intransigentes. Porque la muerte, la muerte que nos rodeó, que nos pasa todo el tiempo por encima, que nos quitó a los hijos, esos hermosos hijos, que habíamos parido con tantas ganas. Ya no los vamos a ver más, pero encontramos en otros, en otros jóvenes que luchan, los encontramos a ellos. Los encontramos a ellos y los sentimos así. Y por eso queremos defenderlos, no queremos que haya más desapariciones en ninguna parte de Latinoamérica. No queremos que mueran los jóvenes en los barrios marginales que además de no tener trabajo son perseguidos y asesinados. Y les pedimos a todos ustedes, a todos los miembros de este Parlamento que nos dieron el premio, que cuando tengan que hacer tratados con nuestro país, por favor, que no sean armas. No queremos ni pistolas ni fusiles, queremos libros para enseñar... para enseñar a nuestros jóvenes que en vez de un tanque o dos construyan hospitales para que la salud sea para todos igual. Que en vez de un avión de guerra, por favor, escuelas, muchas escuelas para prepararnos para un mundo mejor. No queremos las guerras. Nosotras luchamos con toda la fuerza que tenemos contra la represión, contra la opresión, contra la miseria, contra el hambre. Este sistema en Latinoamérica es muy, muy, muy oprobioso. Es un sistema represivo que tal vez desde aquí se ve como democrático. No va a existir democracia posible en mi país mientras haya niños que se mueren de hambre. No va a haber democracia posible mientras haya niños que no puedan ir a la escuela. No va a haber democracia posible mientras se muera un niño cada 20 minutos de hambre y 36 por día por falta de atención médica. Y no va a haber democracia posible mientras no tengamos la libertad, la libertad de elegir una justicia que alguna vez condena a los asesinos. Por eso estar aquí es muy importante y quisiéramos como sellar un pacto para que todos nos comprometamos a que la vida, la defensa de la vida no tenga fronteras. Que la vida valga y que no como ahora que en nuestros países a veces vale mucho más un billete que la vida de un niño que a lo mejor no tiene ni el derecho a nacer. Gracias por este premio que nos compromete cada vez más con la lucha. Gracias por haber pensado en nosotras en nombre de todas las madres que están marchando en este momento en mi país. Y no olviden, no existe la democracia con represión no existe la democracia con falta de trabajo con nueve millones de desocupados y subocupados y no existe la democracia mientras haya un solo hombre que no pueda nacer libre y sin ningún tipo de deuda externa. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!